Bendiciones, mi nombre es Haiza y estoy aquí agradecida de Heartbeat of Miami, pues es el lugar que nos dio guianza, nos ayudó cuando nos encontrábamos en confusión, en desesperación, con muchas dudas de tener a este bebé que ustedes pueden ver aquí. Hace aproximadamente un año, nosotros supimos que estábamos pues embarazados y en medio de como les decía tanta confusión y tanta indecisión de si podríamos avanzar o no con el embarazo, supimos de este maravilloso lugar que no tuvo en cuenta nuestra condición, nuestro estatus y nos ayudó con análisis y exámenes, incluso con charlas que nos ayudaron a entender la bendición que es tener a un bebé y que con Dios todo es posible. Por eso hoy testifico de que todo aquel que se encuentre bajo una presión por causa de un embarazo no tema, venga a Heartbeat of Miami que aquí encontrará una solución con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Gracias.